Lectura del Santo Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi Padre el viñador Él corta todos mis armientos que no dan fruto Al que da fruto lo poda para que dé más todavía Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes Así como el Sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid Tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid, ustedes los Sarmientos El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto Porque separados de mí nada pueden hacer Pero el que no permanece en mí es como el Sarmiento que se tira y se seca Después se recoge, se arroja al fuego y arde Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y lo obtendrán La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante Y así sean mis discípulos Palabra del Señor Hace poco tiempo, en torno a los meses finales del año pasado El Papa Francisco nos regaló una enseñanza En la forma de un documento, una encíclica Llamada Fratelli Tutti Hermanos Todos Donde pone su insistencia en esta invitación Que hace el mensaje del Evangelio El mensaje cristiano A crecer en vínculos de fraternidad Y una fraternidad que no pasa solamente con los más cercanos Los más queridos Sino que tiene que extenderse en todos los ambientes En la construcción social En la construcción histórica Por eso esta fraternidad de los vínculos Tiene que llegar a hacerse también En algunos ámbitos amistad social Pero la clave está en esto En que el Papa prácticamente nos destaca y nos recuerda Que hay un impulso natural en la condición humana De vivir en comunión No en la discordia En el conflicto y en la pelea Es nuestra experiencia A nadie le gusta estar metido en un conflicto En una discusión o en una pelea Lo que da consuelo, serenidad y paz Es cuando uno puede descubrir que los vínculos Que nos unen con los demás En particular con los seres más queridos Son vínculos de comunión De amistad y de encuentro Esto es tan importante para el Papa Francisco Y por lo tanto para toda la Iglesia Que es quizá el mensaje fundamental De la Iglesia para el tiempo de hoy Para este tiempo histórico En una cultura y en un tiempo Donde universalmente notamos Que hasta los vínculos entre las naciones Entre los pueblos Sobre todo en algunos lugares específicos Se da a través del conflicto Llegando en muchos casos a la guerra Pero no lo pensemos solamente en estos ámbitos Tan grandes Aún lo podemos notar En nuestros ámbitos más cercanos Donde vivimos lo cotidiano De un clima sociopolítico Donde siempre el conflicto La discusión y la pelea Parecieran ser los únicos horizontes Que nos orientan a vivir En nuestra querida Argentina Por lo tanto esta es la invitación La comunión La fraternidad universal La amistad social Y esto porque lo decimos Porque esto es algo natural Del mensaje de la Iglesia Y lo podemos vislumbrar fundamentalmente En la primera lectura Que acabamos de escuchar Aquí no nos tenemos que escandalizar Aparece un conflicto importante En los inicios de la Iglesia Un conflicto que lleva A discusiones Acaloradas y peleas Pero sin embargo Es interesante Descubrir como La primera comunidad cristiana Resuelve esto En una actitud De comunión y de encuentro Aquí hay una dificultad Los cristianos Que Vienen de una formación judía Con el cumplimiento De la ley de Moisés Y se han convertido a Cristo Ven con recelo Que Pablo y Pernabé En Antioquía Están recibiendo a los paganos Que directamente se bautizan Y siguen a Cristo Sin cumplir primero Con los preceptos De la ley judía Es un conflicto Pablo y Pernabé Escuchan estos cuestionamientos Y no les gusta Tal es así Que deciden En nombre de la comunidad Ir a Jerusalén Y encontrarse Cara a cara Con Pedro Santiago Y los apóstoles Responsables De esta Iglesia naciente Ahí en este encuentro Dicen los textos Discutieron Acaloradamente Pero sin embargo En una actitud Abierta al Espíritu A partir de esta perspectiva Unos A la escucha De los otros Y todos A la escucha Del Espíritu Santo Lograron un entendimiento Así lo deja vislumbrar Este texto De los hechos De los apóstoles Y conocemos también Por otros relatos En una de las cartas De Pablo Que finalmente Pablo y Pedro Se dan la mano En señal de comunión Y fíjense Que la decisión Es tomada así En conjunto Pero desde esta Perspectiva superadora Nosotros Y el Espíritu Santo Hemos decidido Unos A la escucha De otros Y todos A la escucha Del Espíritu Santo Que es El que conduce A la comunión Y a la unidad Por eso En la Iglesia Siempre Tenemos que pedir El don Del Espíritu Santo Porque misteriosamente Como fuerza de amor Nos impulsa Desde dentro Para esto Para poder Desplegar En la historia Este itinerario De comunión De encuentro De fraternidad De amistad Y de amistad social Volvemos al Papa Francisco Y recordamos Cómo en él Este tema es fundamental Ya en su primera exposición Sobre el camino pastoral De la Iglesia En el año 2013 Al poco tiempo De ser nombrado Papa Nos invitaba En Evangelii Gaudium A seguir Algunos criterios Para darnos cuenta Cómo el Evangelio Se encarna En la historia En la tarea cotidiana Y entre ellos Mencionaba este La unidad Prevalece Sobre el conflicto La unidad Prevalece Sobre el conflicto Ese tiene que ser Esa tiene que ser Nuestra convicción Prevalece Se sobrepone Crece Se hace más fuerte Que el conflicto Cuando somos capaces De construir De construirlo En el diálogo En la escucha En la búsqueda Del bien común Y fundamentalmente Nosotros Guiados Por el Espíritu Santo Espíritu que nos lleva A la unidad Vamos entonces A pedir en esta Eucaristía Que este don del Espíritu Nos lleve siempre A dar pasos Y transitar los caminos Del encuentro Y recemos Especialmente Por tantas instancias Que hoy nos afectan Instancias conflictivas De desencuentros De discusiones Y de peleas Y en particular Recemos por nuestra Querida Argentina Para que podamos crecer Como comunidad nacional Siempre En el encuentro De unos con otros En la preocupación Por los que más sufren Y los más pobres Y deseando siempre Alcanzar La amistad social Para desplegar Entre nosotros También Casi Sin darnos cuenta Los valores del Evangelio Que así sea